y ahora para terminar estuvieron pidiendo en los comentarios que dejaban en redes sociales hablar un poquito más del mercado de cárnicos bueno el comportamiento del mercado de cerdos durante junio fue a la baja porque fue a la baja porque hubo varios reportes que nos indicaron que la población de cerdos en china ha estado subiendo más rápido de lo que se esperaba el gobierno de china estima que para julio la piara podría estar ya en los niveles previos a la febre porcina africana esto está provocando que los precios del cerdo en china bajen fuertemente que haya perspectivas de buena producción y con esto las expectativas de las exportaciones de eeuu a china este bajan y por ende bajan los futuros este de los cerdos en eeuu en mayo china importó 370 mil toneladas de carne de cerdo que es 2.2 por ciento menos de lo que importó en el 2020 y las exportaciones de enero abril de eeuu hacia china son 20 por ciento menores que en el 2020 pues estas razones han provocado que baje el precio del cerdo en eeuu y en el caso del ganado bueno en el caso del ganado es una es algo diferente en el caso del ganado esperamos que suban un poco más los precios porque la reactivación económica en eeuu está haciendo muy buena esto crea perspectivas de una mejor demanda para parrilladas esto ha hecho que los precios de la carne de res estén en niveles altos y el inventario de ganado en engorda el primero de junio fue de 11.7 millones de cabezas 0.5 por ciento mayor que en el 2020 pero sigue siendo el segundo más alto desde el 1996 en lo que va del año las exportaciones de carne de res han llegado un récord de 675 mil toneladas contra 528 mil del año pasado entonces en el caso del ganado la reactivación económica está incrementando el consumo de cárnicos y por eso vemos que en el caso del ganado podemos ver una mayor alza en el precio los cerdos dependen mucho de las exportaciones hacia china en el caso del ganado no tanto en el caso del ganado los datos en eeuu son mucho más importantes y la mayor reactivación económica puede provocar mayores precios en el ganado en los siguientes meses y bueno por mi parte es todo recuerden sigan sintonizando tendencias pecuarias y en los comentarios escríbanme qué 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 temas de interés quieren que que toquemos en las siguientes cápsulas bueno se agradecerá bien y fos y mi nombre es gabriel álvarez de agritendencias y servicios hasta luego